Nosotros desde el bloque, la decisión que hemos tomado, como este proyecto nuestro no se ha aprobado, lo que pretendemos es hacer un pozo con los aguinaldos y con todos los aumentos de los tres concejales radicales y ya veremos oportunamente mes a mes a qué institución le podemos dar una mano, que insisto va a ser algo absolutamente ajeno al consejo y de un modo lo más transparente y privado posible para no generar ningún tipo de expectativa, al contrario. ¿No te parece demagógico, digo, más allá de lo simbólico, algo demagógico por parte de ustedes esto? ¿Qué cosa? Esto de congelar los sueldos y no tratar otras cuestiones, como por ejemplo el sueldo de los trabajadores. No, no, justamente, todo lo contrario a ser demagógico, porque el ahorro era real, son 500 mil pesos y la misma pretensión teníamos con el Ejecutivo. Si hubiéramos sido demagógicos, lo que hubiéramos planteado es, nos congelamos una parte o simplemente lo dejamos a mitad de camino, que era lo que no pretendíamos. Nosotros dijimos, tenemos un muy buen sueldo los concejales, porque es un buen sueldo, si uno lo mide por la actividad y por la responsabilidad, y todo obviamente, que podría ser mejor y podría ser más alto y nadie lo discute, pero si nos comparamos con el sueldo promedio que tiene un trabajador municipal o un asalariado privado, el sueldo es bueno, cobrar de bolsillo 27 mil pesos, 25 mil como cobramos a fin de año, es un muy buen sueldo, es un muy buen sueldo, y eso es lo que por ahí no queremos dejar de destacar. No queremos que se confunda no trabajar o no hacer cosas con tener un buen sueldo. Nosotros somos conscientes de que el trabajo es mucho y la responsabilidad es mucha, pero asimismo el sueldo es muy bueno, entonces nos parecía muy justo congelarlo y eliminar los aguinaldos. Gracias.